Una historia, pasada en la vida es real Pasada en la vida es real Mira bien quién está tocando tu puerta Igual que ayer, pero ya no lo puedes ver Mira bien si hay hijos hablando contigo Mientras duerme y ya no lo puedes escuchar Mira bien siempre estás tocando tu puerta Igual que ayer, pero ya no lo sientes más Mira bien si hay hijos hablando contigo Mientras duerme y su voz la puedes escuchar He mentido, he pecado igual que tú He brindado mi sonrisa, he sido cel de luz Destino de oscuridad en mi interior Me he dejado llevar también de la pasión Y se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto morir una flor El único color que no creo verla más Y si el cielo se nubla y ya no te veo El perfume de tu ropa interior queda conmigo Y si el tiempo se brisa Y yo me pongo viejo Tu foto quedará Bajo mi almohada No sé si llegará Alguien que te suplante Aún después de morir Y si mi alma huela alto Más allá Solo pido a Dios Seguir cuidando de ti Y se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto morir una flor El único color que no creo verla más Y se murió el amor Tengo una mala historia como tú Y también cargué mi cruz He visto morir una flor El único color que no creo verla más ¡Ah, ah, 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 ah,